Y se pudo, con su esfuerzo y el de todos los que bailaron a ritmo de Laberinto y Marisela logramos juntar 14 toneladas de alimentos para ayudar a personas necesitadas Sigamos jalando con Alfonso Elías, porque él ganará por nosotros en el Senado Gracias por su apoyo, Alfonso Elías Serrano, candidato al Senado por Sonora